Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió, ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán las dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron, ¿Y por qué mandó Moisés dar la acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, Por la dureza de vuestro corazón, os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, Si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, No todos entienden esto. Solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. A otros los hicieron los hombres. Y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que puede entender, entienda. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Es interesante que estos dos textos coinciden en el tema del matrimonio. El texto de Ezequiel, que comienza con el nacimiento de un bebé, una niña. Y una niña que nace, que débil es, ¿no? Un niño que nace, tuvimos aquí el año pasado una pareja que tuvieron gemelos nacidos dos meses antes del tiempo. Pero el bebé que nace con el tiempo también es inútil para ayudarse a sí mismo. No puede. Y aquí tenemos toda una manera como los cuidaban a los neonacidos. Escritos, un capítulo muy importante, de mucha delicadeza y de mucho amor y de mucho sentido de don que hay en la familia, que nace una criatura nueva. Y después vamos viendo cómo va creciendo en diversos momentos hasta que es como una reina, una princesa y listo para casarse. Entonces, momentos preciosos de la familia. Y luego está el tema de la fidelidad ahí en el matrimonio, en ese texto de Ezequiel, en la fidelidad a la alianza. Pero esta es una parábola, como el buen samaritano, como el pastor y el rebaño y la oveja perdida. Hay muchas palabras, ¿no? Entonces, aquí está Ezequiel, no contando la historia de una niña, sino contando la historia del pueblo de Israel. Pueblo escogido por Dios para la salvación de todo el mundo, para preparar para el Salvador. Entonces, ¿qué nos podríamos presumir de nosotros mismos? Si no fuera por el amor de unos papás que nos cuidaron, ¿qué seríamos? Y lo mismo el pueblo de Israel, si no los hubiera cuidado Dios a Abraham y Sará, y cómo le recibieron a Isaac. Y luego todo ese camino que hicieron hasta que los hermanos de Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, los hermanos de José, lo vendieron. Una historia familiar con mucha tristeza. Y la primera familia humana, Caín y Abel, mucha tristeza puede haber en las familias hasta violencias. Es la realidad humana de la cual la Sagrada Escritura trata con mucho cuidado. Hay una frase de Santa Teresa sobre la oración. ¿Qué es la oración? Es una definición preciosa de la oración. Hablar del amor con quien sabemos nos ama. Porque Dios nos ama. Y es hablar del amor con Dios que nos ama. Es precioso, ¿no? Y lo que podemos hacer aquí de la familia es responder con amor al don de amor que recibimos. Esa es la familia. Porque, ¿qué es lo que dan los papás a los hijos? Un amor extraordinario. Están completamente dependientes, están pendientes del amor de los papás. Lloran, buscan atención, salen un diente, tienen hambre, necesitan cambiarse la ropa, están agotados, están guiando. Todo ese amor que recibe un niño, cada uno de nosotros lo recibimos. No lo estuvimos aquí hoy si no lo hubiéramos recibido. A veces también hay historias tristes en familias donde falta el apoyo familiar para el niño. Y hay descuidos, negligencias, hasta abusos, desgraciadamente. Pero en lo ordinario es así que hay mucho amor recibido. Y luego se llega el momento de establecerse como adulto y comenzar familia. ¿Olvidaron los papás? Pues Israel olvidó a Dios. No era fiel a la alianza de Montesinaí. Enseguida el becero de oro, murmuraciones, quejas, infidelidades y hasta toda la historia, ¿verdad? Y es un espejo de toda la humanidad. Porque la Biblia no inventa una cosa artificial. Está procesando todo el lío humano, toda la dificultad humana de convivencia, de hacer familia, de perseverar en la familia, de construir familia. Entonces, ¿qué es la familia? Es responder con amor el don de amor que hemos recibido. Y Dios quiere formar ese pequeño pueblo de Israel para ser portador de su amor en el mundo. Pero ellos son infieles. ¿Y cuál es la conclusión? Que Dios dice, mira, te perdono todo lo que hiciste. Y vas a quedar un poco humillado en el sentido de vergüenza de cuánto nos ama Dios. Después de hacernos todo el bien y lo rechazamos, nos vuelve a perdonar y ya callamos la boca. No podemos presumir ya delante de Dios. Es un camino de aprender la humildad. Si no lo hubiéramos aprendido por la dependencia de recibir, deberíamos crecer en la humildad delante de Dios por el don del perdón, de la liberación, de la salvación. Aquí con esta palabra de Ezequiel explica mucho toda la historia de la humanidad, de cada uno de nosotros, del pueblo de Dios, de Israel. También el camino de la iglesia. La iglesia no es una iglesia de ángeles. Es una iglesia de seres humanos que todos necesitamos la gracia. Y así tuvimos esa respuesta, ¿no? Has cesado tu ira y me has consolado. Porque Dios no persevera en la ira. Es más bien, es una visión humana de Dios. Descubrimos que Dios es un Dios de perdón. Él no cambió de un día a otro para llegar a ser Dios de perdón como nosotros. Sabemos, un joven puede ser muy rocundo y al final de la vida lo ves y dices, ¿qué manso llegó a ser? Sobre todo la gente que ya está en la generación de abuelos, han visto gente cambiar a través de la vida. En inglés hay una palabra que se dice, mellow, se hicieron un poco más dulces, menos duros, más suaves, más bondadosos. Porque la vida, si tenemos un corazón medio abierto, nos va enseñando esa bondad. Y en el mismo tema ahora del Evangelio, la cuestión del matrimonio. Un tema muy difícil hoy día. El Papa Francisco dice que la iglesia en el mundo hoy es como un hospital de campo de guerra. Donde hay miles de soldados con espadas matándose y hay un hospital para ayudar. Cortar piernas que ya están medio rotas. Cerrar hemorragias de venas, de arterias rotas. Poner algunas medidas para salvar vidas. Así es la impresión que uno tiene en la iglesia. Y podríamos decir de la familia. Que hay muchos asaltos a la familia hoy. A nivel grande en los medios de comunicación, en la manera de vivir la sociedad. En las ofertas del internet y de las películas sobre la familia. Están los mentos de las personas llenas de imágenes que son contrarios a la vida de la familia. Y hay mucho daño. Y hay mucho daño hecho a las generaciones que llegan. Y en esta misa tenemos que pedir mucha gracia de Dios para sus hijos, sus nietos. Pídenlo en esta misa. Mucha infusión de gracia. Humildemente lo piden. Pídenle quizá también a causa de sus propios errores en educar o en omisiones que no habían hecho. Y pídenle esa perdón a Dios que quiere perdonar. Y pídenle cómo ayudar y sembrar semillas de lo grande que es el matrimonio. De lo imposible que debería ser romper un matrimonio. Porque para Dios nunca se rompe un matrimonio. Un matrimonio hecho en la gracia, en la fidelidad. Nunca se rompa. Porque es la alianza de Dios con su pueblo. Y el matrimonio es un reflejo. Es como Dios es una fuente de vida para todo el mundo. Y cada matrimonio es esa fuente brotando en cada casa, en cada calle, en cada pueblo, cada familia cristiana. ¿Y por qué Moisés permitió el divorcio? Por la dureza de vuestros corazones. Pero no quiso así Dios. Y Cristo nos trae en su cruz, en su crucifixión, en la eucaristía, en los sacramentos, la gracia para sanar nuestros corazones. Y esa gracia lo pedimos ahora. Que nos dé corazones nuevos. Y nunca es tarde comenzar. Y si hay muchos abuelos así participando en la iglesia y yendo los domingos a misa y quizá escuchando alguna misa aquí en live stream. Entonces, piden también ustedes, si hay faltado algo, piden sanar sus relaciones. Acabar con rincores y odios de hacer bondades y gestos de amor, de reconciliar, de reconstruir. Y eso da mucha lección a los hijos y a los nietos. Y que los jóvenes comiencen a enseñar a los niños la santidad del matrimonio. Que es el lugar donde se ve la unión de Cristo y su esposa y la iglesia. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook. Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.